Un vigilante resultó herido luego de que hombres armados se irrumpieran en la finca del personero del municipio de La Paz, Cesar, Samuel Figueroa, el cual fue baleado en medio de un atraco, hecho ocurrido en la tarde de ayer lunes 13 de enero. Iban de a pie todos. ¿Eran cuántos en total aproximadamente? Eran seis y una mujer siete. ¿Se movilizaban a pie? A pie y llevaban unas iguanas en las manos y todo eso. ¿Son frecuentes los hurtos en esa zona? ¿Dónde está ubicada precisamente La Paz? Para los lados de Río Cesar. ¿Los sujetos los ha visto usted merodeando por esa zona en otras ocasiones? No, ya no habían visto que ellos andaban por ahí, pero nosotros no íbamos para hoy. Hasta la fecha llegaron seis sujetos, los cuales intentaron cometer un robo en dicho lugar, por lo que resultó herido Romer Salcedo de Ángel, siendo trasladado hasta el hospital Marino Zuleta de La Paz. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido hasta un centro asistencial de la ciudad de Valledupar. Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar si el caso es obra de la delincuencia común o por parte de un grupo armado al margen de la ley.